El gobierno de Rajoy ha presentado su primer plan económico para cerrar 2012 con unas medidas de ajuste que permitan sacar a España de la crisis. Reducir gastos en 8.900 millones de euros y subir impuestos para ingresar 6.200 millones son los objetivos del Ejecutivo para reducir el déficit público con el que se han encontrado que asciende al 8%. Bienvenidos a este estado conocido como España donde roban los que mandan y al obrero se le engaña donde gente sin entraña rechaza a los inmigrantes y tenemos a un monarca que asesina hasta elefantes. Hay millones de currantes consumiéndose de estrés, 6 millones de parados no llegan a fin de mes. Soy la voz que representa esta vez a España entera por la gente que le cuesta tener algo en su nevera. Espera, asesinar a un animal es una cultura, le deseo todo el mal a quien apoye esta tortura. Esto os pasará factura, más no me hace mucha gracia que a una puta dictadura se le llame democracia. Trabajáis sin eficacia, yo estoy harto de este engaño de un país que se ha ido a pique con el paso de los años. Por banqueros, constructores, tapatero y Rajoy y más gente responsable de la mierda que hay hoy. Luchemos todos juntos, no dejemos que nos pisen, todos hablan mucho y es mentira lo que dicen. Que perdamos los derechos y que nunca se os olvide el poder, tener el pueblo juntos, el cambio es posible. Seguimos todos la razón, esto no es indignación, es luchar por los derechos de toda la población. Hagamos de esto una unión, gritemos revolución. Si el gobierno es el problema, el pueblo pone solución. Es muy duro, os lo aseguro, no tener ni un puto duro y ver que toda esta gente se ha cargado tu futuro. Lo veo todo muy oscuro, casi todos sois iguales, damiendo el culo a bancos y a las multinacionales. Vais cerrando hospitales, dejáis a la gente en paro, pero os habéis quedado todo en lo que habéis robado. Y es que hablo sin reparo, porque estoy hasta los huevos de que esclavicéis al pueblo por una mierda de sueldo. Esta es la situación de un país que manipula al transmitir información, que recorta en sanidad, sueldos y en educación, y la selección de fútbol la usa como distracción. Para crearnos ilusión, por ganar una Eurocopa y olvidarnos de que España es lo peor que hay en Europa. Aquí la gente hasta que explota, porque sois unos ladrones responsables de la gente que habla duro entre cartones. Llego, toque, suelto, 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 suelto. Bueno, amigos, buenos días. Estamos aquí en la Puerta del Sol y estamos viendo como Policía Nacional, que ya se ha ido, Policía Municipal, pues está aquí filiando a las personas que están aquí durmiendo. Entiendo que es Jorge, el joven que se clara en cualquier hambre. No sé, también Alejandro, otro joven que también hizo lo mismo. Y bueno, parece que ha aparecido por aquí la Policía y antes, como digo, había unos coronetas de la Policía Nacional, tres o cuatro agentes, ahora está la Policía Municipal, le están como pidiendo los papeles y filiando o algo así. Ahora iremos a preguntar qué es lo que pasa. Y bueno, no sé. Simplemente pues enseñaros esto, ¿no? Yo paso por aquí así como todas las mañanas, he hecho un ojito. Y pues acabo de ver esto y es simplemente para contároslo, ¿no? Y pues acabo de ver esto. Nos acercamos un poco. Dejamos a esta gente y ahora os preguntaremos qué es lo que está pasando. De momento la cosa se... Vamos, solamente están tomando datos. Hay también aquí unos señales como del celular, del servicio de... Ah, no, son de alumbrado. Pensaba que era del servicio de limpieza. Quizás pensaba que el problema era la... pues el colchón, ¿no? Y la caja, no lo sé. Ahora preguntaremos y nos contarán. Están aquí estos señales, pero nos pone alumbrado en su chaqueta. Así que supongo que no tienen nada que ver con la acción esta. Ahora cuando acabe el policía, que tampoco se trata aquí de... Pues iremos a preguntar qué es lo que ha pasado. De momento el trato parece correcto y no hay mayor incidencia. Ahora cuando estamos en la Puerta del Sol, aquí tenemos el caballo. Aquí tenemos la presencia de la comunidad. Aquí es donde estaba la acampada de 15M hace dos años. Y aquí está la policía. Bueno, la policía está diciendo que tienen que recoger todos los ensayales que han usado para pernoctar. Y entonces, bueno, tienen como que levantarse y recoger un poco el campamento, ¿no? O los útiles estos. Bueno, pues la policía se retira y vamos a ir a preguntar. Hola, buenos días. Mira, estamos aquí streamando en directo para redes y 15M hace dos años. Me gustaría, ¿me puedes contar qué es lo que ha pasado esta mañana? Que he visto que se ha acercado a Policía Nacional, a Policía Municipal. No, simplemente han llegado a la Policía Nacional. Nos ha preguntado qué es lo que estábamos haciendo aquí. Que se ha explicado que esto era parte de la protesta del compañero que lleva en huelga de hambre hoy es su sexto día. Y que nosotros estábamos atropiándole, pero que él estaba donde estaba aquí. O sea, como es parte de la huelga. Yo aquí mismo, un señor que estaba acompañándome y otra señora que estaba con vosotros, que tenía todas las personas que hacer. O sea, que lo que estáis como manteniendo el campamento por la noche, ¿no? Para que se visibilice la protesta, ¿eh? Sí, sí. Aquí ahora mismo yo soy el único que está en huelga, junto con él y otros... ¿He visto que venía también la Policía Nacional al principio? Sí. Me han preguntado lo mismo, vamos. No, nada. Simplemente no se ha cuidado la documentación y ya está. ¿Os han ciliado en todo los datos? ¿Han dicho por qué? ¿Puede pasar algo? ¿Van a multar? ¿O no sabéis nada? No, han dicho que es control rutinario. Control rutinario, muy bien. Vale, pues muchas gracias. Venga. Bueno, pues esto es lo que ha pasado aquí, en la Puerta del Sol, a las 8 y cuarto. Estos chavales, ninguno, entiendo que son los que... Uy, qué bonito. Ninguno son los que hacen la huelga de hambre, sino que están aquí apoyándoos, manteniendo un poco el campamento. Y nada, pues ahora se disponen a recoger los enseres y su boca a moverse, pues como le ha ordenado la Policía Municipal, pues que sigue por aquí, un poco atenta, vigilando que se cumplan las órdenes, ¿no? Bueno, pues esto es todo. Solo quería mostraros, ¿no? Esta pequeña cuestión. Estas son cosas que pasan aquí en nuestra ciudad. Y nada. Así que nada, un saludo a todos y hasta el próximo filme. Chao. Este gobierno ilegítimo que no hace más que mentir y se está riendo de nosotros. Y bueno, pues a ver si entre todos nos unimos y podemos conseguir un nuevo país donde exista una real democracia y donde no se estén cometiendo tantas injusticias, donde se gobierne realmente para los ciudadanos, para el bienestar de los ciudadanos y no para el bienestar siempre de grandes empresas multinacionales y demás poderes financieros. Muchísimas gracias porque vuestro apoyo es mucha fuerza para mí, ese es mi alimento y de verdad que ánimo porque todos unidos podemos conseguirlo. Muchas gracias. La lucha es el único camino. La lucha es el único camino. La lucha es el único camino. Bienvenidos a este estado, pero como están en un barrio que mandan ya al obrero se le engaña, donde gente sin entraña rechaza a los inmigrantes y tenemos a un monarca que asesina hasta elefantes. Hay millones de currantes consumiéndose de estrés, seis millones de parados no llegan a fin de mes. Soy la voz que representa esta vez a España entera, por la gente que le cuesta tener algo en su nevera. Verá, asesinar a un animal es una cultura, le deseo todo el mal a quien apoye esta tortura. Esto os pasará factura, más no me hace mucha gracia que a una puta dictadura se le llame democracia. Trabajáis sin eficacia, yo estoy harto de este engaño de un país que se ha ido a pique con el paso de los años. Por banqueros, constructores, tapatero y rajoy y más gente responsable de la mierda que hay hoy. Luchemos todos juntos, no dejemos que nos pisen, todos hablan mucho y es mentira lo que dicen. Dependamos los derechos y que nunca se os olvide el poder, tener el pueblo juntos si el cambio es posible. Tenemos todos la razón, esto no es indignación, es luchar por los derechos de toda la población. Hagamos de esto una unión, gritemos revolución. Si el gobierno es el problema, el pueblo pone solución. Es muy duro, os lo aseguro, no tener ni un puto duro y ver que toda esta gente se ha cargado tu futuro. Lo veo todo muy oscuro, casi todos sois iguales, damiendo el culo a bancos y a las multinacionales. Vais cerrando hospitales, dejáis a la gente en paro, pero os habéis quedado todo en lo que habéis robado. Y es que hablo sin reparo, porque estoy hasta los huevos de que esclarecéis al pueblo por una mierda de sueldo. Esta es la situación de un país que manipula al transmitir información, que recorta en sanidad, sueldos y en educación. Y la selección de fútbol la usa como distracción para crearnos ilusión por ganar una Eurocopa. Y olvidarnos de que España es lo peor que hay en Europa, aquí la gente hasta que explota. Porque sois unos ladrones responsables... ¡Gracias! ¡Gracias!